Buenas, buenas, ¿cómo están? Estamos aquí en el juego del recuerdo y voy a jugar action biker compadre. ¿Saben qué? Este juego no lo entendí compadre, nunca lo entendí. Lo único que cachaba era que tenía que entrar en un lugar con una moto y moverme y no sé. Entonces voy a probarlo ahora para pensar bien de qué trataba, ¿cachai? O sea, como para buscarle sentido a la wea. Así que démosle, el juego tiene una canción media divertida, así que vamos, ahí está la, tenía esta entrada, ¿cachai? Action biker, puntaje, el mayor puntaje, cuánta benzina tenía y presiona space para partir la barra. Tiempo bono, así que démosle, vamos, vamos a cachar action biker, a ver. Bueno, ahí estoy, puan, estoy en una moto, ¿cachai? Y como que, como que tengo que ir a alguna parte, puan, ¿cachai? Nadie me está diciendo nada, nadie me dice, por ejemplo, oye, bueno, anda para allá, salta, esquiva algo, ¿cachai? O sea, mi, chucha, me da hasta miedo andar rápido, ¿cachai? Porque siento, siento que soy como un cervatillo, así, todo me hace daño, todo me mata. Todo, no, esos palos no los toco, esos árboles me matan. El agua me, el agua me puedo ahogar. Entonces, no cacho, ¿pa dónde ir, puan? Muy cervatillo, así, como por el bosque. Entonces, estoy empezando a cachar que estoy andando igual, puan, puan. Estoy, estoy andando por todos lados, pero como que todavía no. Como que todavía no cacho mover la moto, puan. Como que para allá y para acá, para acá. Ah, hay en 360 grados, puan, compadre, ¿cachai? ¿Qué te creí? Mira. Que cacho, los árboles, puan. Tan como seco debe ser como otoño, no sé. Oh. Como que de repente me sentí en un rally, puan. Así como que soy, como que, ¿qué voy a hacer? No sé, weón, un weón que corre en moto y soy el más bacán del planeta y me ponen una pista, weón. Una pista para poder correr en esa moto que parece una moto de repartidora de estas weas que son para repartir comida, weón. A ver. Claro, weón, parece una de esas monoculias que andan repartiendo, ¿cachai? Weón, voy a repartir. Soy el mejor repartidor que anda en 360 grados. Rum. A ver. Como que me dio frío, voy muy rápido. Oh, levanté la mano. Cacha, mire. Llegué a la meta, compadre. Llegué a la meta, weón. ¿Qué te creí? Oh, weón, me dieron un premio. ¿Qué es eso, weón? A ver. Hoy, weón, voy a chocar. Ah, como que me dio frío. Haciendo frío últimamente. A ver. Crash Helmet. Rompí mi casco, weón. Y que esa, weón, no se come, weón. Entonces, ¿por qué parpadea, weón? ¿Qué, qué, weón? Un semáforo, una baliza, weón. Me hizo daño. No, me escapo, weón. ¿Qué onda esa, weón? ¿No dispara la moto? No. Oye, mira tú. Ya, pues, a ver, ¿qué más? Llegué al principio. A ver. Benzinas. Yo cacho aquí dentro de Benziner. Y deben vender. Deben vender copetes. Y si me paro acá un poco. Oye. Eh. ¿Hay alguien adentro? ¿Qué? ¿Qué hay ahí? ¿Para qué sirve, weón? Cacha lo que parezco. Como una nave espacial, mira. Soy como una nave. Una nave que va bajando. O va avanzando hacia abajo. ¿Cómo la hay ahí? Cacha un cono. Ah, no. La meta. Ah, pero esta es como de donde uno partía, ¿o no? A ver. Mira, a ver. Un poquito de velocidad. Más velocidad. No tanta. Cacha, soy seco. Ni un bonus, ni una weá, weón. ¿Qué hay acá? ¡Oh! No, mi moto, no. ¿Qué pasó, weón? Cacha, ya hay otra weá, mira. ¿Qué? A ver. Ratch Helmet. ¿Y ahora? Reading Letters. Reading Letters. Letters. Eh. ¿Cuero? Como cabalgador de... Cabalgador de... Ah, son unas rodilleras parecen. No sé. Ya. Reading Letters. Como unas botas. Como... Uuuh. De nuevo está esa weá ahí, weón. Estoy dando vueltas en círculo, weón. A ver. A ver, le doy vueltas en círculo. Ah, calmado. Ahí está esa weá. Sí, que me tinca que se come, weón. Yo sé que esas weá se comen. A ver. No me da napo, weón. A ver, espérate. Ahora. Y si disparo, tampoco nada. Nada. ¿Qué hay acá? Es como una cárcel. Ah, no. Una con... Oh, mira, mira. Una rampla. Calmado. Voy a ir a tomar distancia. ¿Eh? Voy a tomar distancia. Desde por acá. A ver. Vamos. Vamos, vamos, weón. Vamos, weón. Oh. Puta, perdí, weón. Ya, pero quiero ir a... Quiero ir a... Quiero ir a hacer esa weá. No sé por qué mi cuerpo me está diciendo Anda, weón. Y... Y salta en esa weá. Vamos. Más velocidad. Más. Más. Otra más. 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 Weón. Cacha. Cacha. Uh. Ah. Yo quedé con un árbol. Hola, weá. ¿Ya? ¿Qué más puedo hacer en esta weá, weón? A ver. Cacha tripling. Ya caché cómo mover la moto. Mira ahí. Mi 360. Ah, funcionó. Ahora salimos de acá, compadre. Vamos. Ay. Ah. Hola, weón. Ya estoy experto en moto, compadre. Cacha. Mira. Estoy haciendo el curso de la weá, weón. Cacha. 360. Más velocidad. ¿Qué te creí? Mira, cacha. Más rápido, compadre. Vamos, vamos, weón. Ah. Bien igual. Bien igual, ¿o no? Cacha. Cacha, weón. Me ha recorrido. Estaba un GTA, weón. Cacha. Cacha, weón. Voy más rápido, weón. No. Voy la raja, pero a ver. Y si ando rajado para el otro lado, así. Me pego unos ramplazos rajados acá. De nuevo. Vamos. Ah. Más rápido. Ah. Oh, qué weá. Me tiraron una piedra. Trampa. A ver. Oye, ya. Como que ya me caché todo el mapa. A ver. Vamos a ver. Pa' qué. Cáchame. Ah, esta weá. Mira. No. Oye. Hay una montaña rusa. Veamos, weón. Si moverse. A ver. Ah, perdí, weón. Ah, son escondidas, weón. Ya, pero ahora que ya estamos como cachando el mapa. Deberíamos ponerle... Deberíamos ponerle... Ponerle, ponerle... Bueno. Vamos a ir directo a esa montaña rusa, compadre. A ver. Ahí está. Por ahora vengo a dar cuenta. Que la weá tiene bike 5. ¿Cachayo, no? Ahí al lado, abajo a la derecha dice bikes 5. Entonces tengo 5 bikes. Mira la weá. Tengo 5 bikes para wear por el prado como un cervatillo. A ver qué es esa, weá. Ahora que estoy en cero, a ver. Crash helmet, weón. ¿Qué, weá? Cago el helmet, weón. O, o, o. Es anti-cratch la weá, eh. Nada, weón. Porque aquí tú tú que hay cualquier weá y morís, po, weón. Entonces, ¿para qué es crash helmet? ¿Y si disparo alguna, weá? Nada, weón. ¿La barra de espacio? Tampoco. A ver, tiempo. Tengo 10 minutos para wear. O, sí. 10, 11. Ah, no, sumando, po, weón. Llevo 10 minutos, ¿cuándo? ¿No? Dice bonus. Si paro. Y si avanzo. 59, 58. Ah, el bonus va bajando. Ah, entonces yo me tengo que mantener. Haciendo wear en este mundo. 50. Claro, para no llegar a cero, po, weón. Porque es el bonus, claro. ¿Cuánto te demora en hacer tantas weas? A ver, ya. Aquí voy a partir. Voy a subir desde acá. Algo me tendrá que dar si la wea... Bien, la wea, po, weón. A ver. Vamos. Ña, 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 ña. Ña, 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 ña. Cache. Ah, me caí, weón. Vamos de nuevo. Acompáñenme en esta fantástica aventura. De Action Bikers. Donde soy un motociclista. Que me creo... Los Dublins, no, Debling. Los Debling, me acuerdo que hay una serie que se llamaba Los Deblings. Que era una familia. O sea, era un weón que andaba en moto. Su hija. Y un amigo, así que era como Crespo. Puta la wea, me caí, weón. De nuevo. Pero esto debe ser como ya lo máximo del juego, weón. Dar vuelta a la montaña rusa. ¿Creen que no lo voy a lograr, eh? ¿Creen que no lo logro? De hecho, weón, más difícil es que subir una montaña rusa en Action Biker, compadre. Vamos. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver acá. A ver. A ver. Oh, oh, oh. Oh. Vamos, vamos. Que el bonus va bajando. Ah, no. Ahí, ahí, ahí. Eso, eso, weón. Vamos, vamos, vamos. Calmado, vamos a fumar un cigarro. Pensaron que la moto iba a seguir volando A ver El mago por acá Después acá Action biker Cacha A ver que esa Crutch helmet tengo y ahora Reading letters Ya cachamos que hay reading letters Puta que lata por la de la montaña rusa Me dejó picado ¿Dónde está la weá? Quiero jugar hasta pasarla ¿Cachai? Esta weá es como Es como un Tony Hawk's weón del pasado Pero en moto Soy como Tony Hawk's en moto Cacha ahora no marca la weá Ahí está la weá Oye ¿Y por qué? ¿Por qué están estos ladrillos? Están cerrando el paso A ver cachemos Más rápido Puta está cerrado Pensé que la weá se podía dar la weá A ver cerquemos Cachemos que hay Pa' los lados Cacha ahí adentro hay otra weá Aquí entremos A ver cachemos que va esto Mira Highway Código Libro Libro De highway De la alta Código Libro Alta velocidad De la ruta Rápida Espérate No, no, no Quiero ir pa' atrás Puta ¿No anda pa' atrás? Ah Si hubiera quedado más cerca Hubiera muerto Pues weón A ver si he tenido espacio Pa' rotar la moto Está buena la moto Weón Yo que ando Como una maraca A ver calmado Que hay una contra Mira A ver Cacha acá Es como No Chucha Y si me Si me caigo Weón Tal vez Las weas Se tienen que comer Por orden Por eso No me pude comer El helmet O ya me lo comí Provo si te lo comero Me dio hambre A ver Acá Ya Ya No creo que me ween Porque me demore Ah Pero más lento Compadre Más lento Ahí Ahí Ale La wea No puede ser Más lenta Weón Weón Malo Cacha Mira Weón Ya Pero Weón ¿A cuántos metros De altura? Fácil ¿Uno Tres metros? A tres metros De altura Está en la wea El personaje El personaje viene Como preparado Para las caídas ¿Cachai? El weón Sabe Tal vez Yo soy la moto Tal vez Yo soy la moto Y el weón Es un weón Que te va viendo Como tú Te movís Como un moto Está haciendo Un experimento ¿Cachai? El weón Está haciendo Un experimento Así Como que ¿Qué wea? ¿Es una broma Esta wea? ¿O sea No hay bajada? A ver Un poco más rápido Digo yo ¿O no? Cacha una grúa Uy Cuando está mirando La grúa Casi me caigo Weón O sentí Que me iba a caer Ahí Eso Está bien hecho El juego Weón Está igual Es un weón Loco Weón Weón Volado Uuuu Uuuu Muy rajado Uuuh No Ha habido un bug Vamos 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 Tal vez Estoy haciendo Puntaje Tal vez Estoy haciendo Puntaje Bueno A ver Ya Voy a bajar Tal vez El computador Está pensando En este momento Este weón Está marcando Como una línea ¿Cachai? Entonces Como que el weón Marca la línea Donde voy a hacer Puntos Me cayera Weón Cachado Y rajado Vamos A ver Bonus ¿Alguna weón? Y no te da nada No te dice Ni una weá Weón Nada Weón ¿Qué hay para acá? Weón Ya Nada Weón Es como A ver Aquí está Esta cuestión Puedo ver Caja de cambio La bike Puede usar Bajos cambios Para improvisar La aceleración Tenéis razón Pues mira Low High Ups Ahí estoy Low Ahora estoy High Mira Low Low Y high No sé ¿Y dónde La velocidad? ¿Para qué ¿Para qué Low high Weón Al fin y al cabo Esa weón No me va a servir De nada Weón A ver ¿Y si toco esto o no? Brilla esa weón Yo ocupaba La tecla para arriba Y la otra para abajo Lo encuentro gracias a esta weón Ya Ya Vamos a buscar ese Que falta Weón Había uno Oh ¿Qué pasó? Weón No cacho ¿Qué weón Pasó? Murió O se fundió El motor Weón ¿Te imagináis? Ya Ah mira Puedo andar rajado Acá mira Low High Buena velocidad Ah El fuel Tengo fuel Mira Hay una weón Que va bajando Que está ahí al lado Mira Ahí voy rapidito Mira Si Controla la moto Mejor weón La raja Weón Mira Pensar que partí Como un pollo Weón A ver Oh Me quedan dos bikes Y lo único que sé Que todavía no sé Que weón Tengo que hacer en el juego Bu weón Si esa es la weón Quiero buscar esa Que me faltaba Tocar Acá creo que está Por acá o no Aquí está Acá Ah Ya me la había comido Era la Era la montaña rusa O no 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 Esta weón No la hice A ver Mira Esa no me la comí Vamos a buscarla Ya A ver Que hice ahora Globes Pero Que onda Weón Ahora lo que yo no entiendo Es para qué me sirve Toda esta weá Cachaca A ver Ahí voy low Ahora high De repente ¿Saben qué pensé weón? En un juego de Atari Que algunos quizás Los que me están escuchando Lo hayan jugado Se llama Cicle Cicle Nike Como el caballero El caballero Anda a lavar El caballero Es un weón Que es como medieval Pero anda en moto Cachai Lo estuve jugando Harto rato Tengo ganas de subirlo Pero Lo subiría como por parte Como lo hice con el ninja comando Cachai Mira hay otra weón Ah lo terminé así Que Que Chocó weón Action biker No sé qué más les puedo decir Raro el juego Extraño Puedo hacer muchas weas Sin que me digan Anda para allá Anda para acá Está todo ahí Entretenido el juego Compadre Es como para pasar el rato Moviendo una moto Weón Y viendo qué pasa No sé Si alguien me puede dar Alguna especificación Más clara del juego De que si es que Hay algún objetivo Puta Sería la raja Que lo colocara abajo Pero por ahora Action biker Para mí es un juego Que es para pasar el rato Esta weón La diseñó un weón Volado No tenía nada que hacer Weón Inventó un circuito Para vayan a guayar Un rato en moto Ya que Capaz que haya sido Un weón Motociclista Weón ¿Cachai? Que como no podía Andar rajado En la realidad Hizo el juego Este de Action biker Y estimado Nos estamos viendo Otro jueguito El recuerdo Cuídense Nos vemos